Esta es una nueva edición de Expo Empleo, que son las ferias de empleo que generamos desde la Municipalidad de Vicente López, en este caso en el Centro de Formación Laboral. Y hace ya 4 o 5 años que sostenidamente generamos estos espacios, estas ferias. La vuelta de rosca que le encontramos este año fue hacerlas específicas para cada sector. Hemos hecho una para empleo joven, con empresas de distintos rubros, más vinculadas a la tecnología, hace un par de semanas. Hoy, para el sector gastronómico. En definitiva, lo que estamos tratando de hacer es conectar a los que están buscando trabajo y a quienes tienen oferta de puestos de trabajo. Esta feria funciona para eso. Súper positivo. Bastante gente, lindo, lindo público, dejando sus CVs, presentándose. Fue muy agradable, muy agradable. Tenemos varios CVs ya para la convocatoria, para mañana o pasado, lo más inmediato para poder incorporar gente. Me comentaron más o menos cómo era el trabajo, lo que había que hacer, las entrevistas, que no pedían experiencias justamente y que nada, que ayudaban a los jóvenes a tratar de tener un mejor futuro, por así decirlo. Están surgiendo nuevos lugares para disfrutar, para comer en distintos barrios de Vicente López, en el Bajo de Vicente López, en Munro, también en Olivos, que bueno, por supuesto generan empleo en nuestra ciudad, que es lo más importante, ¿no? Que nuestros vecinos puedan trabajar cerca de su casa, también es uno de nuestros objetivos y parte de nuestra política de empleo.